12.52 minutos de esta jornada de viernes 26 de marzo, semana polémica, la que se ha vivido en Colmenar Viejo. El lunes se hacía público que los dos concejales de Ciudadanos decidían abandonar su partido, pero no el equipo de gobierno en el que tienen distintas funciones. Desde la oposición se apelaba al pacto antitransfugismo, calificándoles de transfugas y pidiendo que saliesen del equipo de gobierno. No salen los concejales de Ciudadanos, ex concejales de Ciudadanos del equipo de gobierno, sino que se convierten ya en no adscritos, pero en el pleno de ayer, además de hacerse oficial, digamos, esa decisión al pleno, también se modifica las dedicaciones, en concreto la dedicación de una de estas concejales, para pasarla a exclusiva. Una situación que ya antes del pleno, ganemos, pues pidió que se comprobara si iba en contra del reglamento orgánico municipal. Este es un poco el escenario. En ese escenario, además, hace dos días hablábamos nosotros con el alcalde de Colmenar Viejo, con Jorge García, quien daba sus argumentos en toda esta situación y también hacía referencia a la labor de los grupos de la oposición y a a su reacción ante ese anuncio de Ciudadanos. Como decimos, este es un poco el escenario. Vamos a continuar ahondando en el tema. Hoy hablando con el portavoz de Ganemos Colmenar, que es Mariano Martín. Mariano Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Bueno, pues encantados de charlar unos minutos. ¿Sigue considerando que los ciudadanos de, bueno, que los ex concejales de Ciudadanos son transfugas? Sí, por supuesto, pero antes de nada, si me permite, Sonia, quería replicar al alcalde en la entrevista que tuvo hace dos días en Onda Cero, porque es que dedicó cinco minutos a remeter contra los concejales de Ganemos y en especial contra mí. Mariano, si le parece, teníamos preparado ese corte sonoro. Lo recuperamos para que lo recuerden los oyentes, cuáles eran algunas de esas palabras que dirigía hasta hacia su formación y así, pues lo enlazamos todo mejor. Vamos a recordar cuando le preguntábamos al alcalde, a Jorge García, acerca de ese informe que se pedía desde Ganemos para analizar la dedicación exclusiva, la posibilidad de dedicación exclusiva de los concejales no adscritos. Contrasfugas a aquella persona que se va de su partido. Perdón, vamos a recuperarlo, un segundo, que vamos a recuperar el corte que hacía referencia. El reglamento de organización y funcionamiento no pone lo que dice el señor Martín. En el reglamento de organización y funcionamiento lo que pone es sobre los grupos municipales. Los grupos municipales, el señor Martín, por ejemplo, cobra un sueldo de dedicación exclusiva como concejal del ayuntamiento de Colmenar Viejo y si se fuese de Ganemos Colmenar, pues evidentemente no podría seguir manteniendo ese sueldo. Los concejales del gobierno no cobran un sueldo por ser concejales del Partido Popular o por ser concejales de Ciudadanos o por ser concejales de ningún partido. Los concejales de gobierno cobran un sueldo por hacer un trabajo de delegación de la alcaldía, es decir, el señor Velasco como concejal de Obras, el señor Blázquez como concejal de Urbanismo, no los cobran por ser concejales. Esa es la gran diferencia, que aquí hay portavoces de la oposición que cobran un sueldo por ser de un partido político y cuya única función que hacen es, bueno, que deberían hacer es trabajar para el ayuntamiento, lo hacen para su partido y en el caso del gobierno nosotros no cobramos por hacer política, cobramos por solucionar problemas de los ciudadanos y por gobernar. Eso es lo que no se lee, se lee en solo una parte, leen un artículo pero no leen el capítulo entero y es lo que les suele ocurrir. Yo la verdad es que lamento muchísimo tener concejales como el señor Martín, que lo único que hacen es intentar enfangar todo, no leer, intentar sacar párrafos de un articulado para intentar perjudicar. Su estrategia es la misma, manchar, ensuciar, y yo lo lamento mucho y no comparto con nada la actitud que tiene el señor Martín, que aunque bueno, esta semana desde luego sí que se va a ganar el sueldo, a diferencia de los dos últimos años donde no ha hecho nada, no ha aportado nada, esta situación se ve que le ha dado ánimos para intentar ganarse el sueldo. Era un corte largo pero era para que estuviese todo en contexto. ¿Qué le responde a esas declaraciones de Jorge García? Quiero decirle al señor alcalde que nuestra misión es hacer oposición y por un lado la verdad es que nos deja un poco espacio para la vertiente constructiva de la oposición porque poco podemos hacer. Cualquier propuesta que parta de ganemos la votan en contra, da lo mismo, aunque estén de acuerdo, siempre hay una excusa, o que ya lo están haciendo o que lo iban a empezar a hacer o que ya lo tenían pensado hacer o que si no es competencia municipal, que si no es el momento, no hay manera. Y luego la otra vertiente es la de control y fiscalización y aunque no le guste, nosotros tenemos la obligación de controlar al gobierno y de procurar que el alcalde no haga lo que le dé la gana y la obligación de denunciar públicamente cuando consideramos que existe una mala gestión. Y yo creo que eso ganemos lo hace bastante bien. Es más, cuanto menos trabaja la oposición, pues más contento está el alcalde. Y yo lo que veo al alcalde es bastante crispado con ganemos, lo que quiere decir que estamos trabajando mucho y bien, porque lo único que hace es insultarnos constantemente, pleno tras pleno. En el de febrero me llamo sinvergüenza, en todos los plenos me llamo maleducado y luego no me deja intervenir por alusiones. Y bueno, el alcalde tiene mucho poder, los municipios, los alcaldes tienen mucho poder y pueden hacer casi todo lo que quieran, pero no todo lo que quieran. Y además la forma de ejercer el poder no puede ser la soberbia y el desprecio a la oposición, porque en democracia el respeto, el diálogo, la rendición de cuentas, eso no es una opción. Y aunque ganemos por le caiga mal, pues tiene la obligación de contar con nosotros. Y volviendo al tema por el que surge esta polémica, ese reglamento de ordenación municipal, como decimos, ese cambio de ejecución exclusiva para los concejales no adscritos, creo que van a recurrir, ¿no?, el que se haga un informe finalmente. Sí, es que vamos, que nosotros es que vemos en el cajón que hay dos dudas manifiestas en la resolución que se ha adoptado. Hay dos dudas y pasa porque nosotros en principio íbamos a, cuando se planteó este acuerdo, este asunto, íbamos a votar en contra. Nosotros entendemos que la dignificación de la política pasa por no robar, pero también por unas retribuciones de acuerdos con el trabajo y la responsabilidad. Pero es que por el camino ha habido dos trásfugas de libro del pacto antitrásfugismo. Y porque nosotros combatimos, de la misma manera que lo combatía el exconcejal de Ciudadanos hace seis meses cuando presentó la moción para rechazar el transfugismo como práctica política, como práctica de corrupción política, que es. Y, bueno, hay dos cuestiones muy controvertidas. Es que el reglamento municipal dice, literalmente, que el miembro en lo escrito perderá, dice, perderá, para perderla hay que tenerla antes, la posibilidad de tener reconocida dedicación exclusiva. Esa es una. Y luego, la segunda cuestión, que a mí esta me parece clarísima y que dice la ley de bases, es que un concejal no ha escrito no puede mejorar las condiciones políticas o económicas respecto a las que tenía antes de abandonar el partido por el que se presentó a las elecciones. Y la concejala objetivo, la concejala de servicios sociales, cuando era de Ciudadanos, tenía una dedicación parcial. Ahora que es una concejala trásfuga pasa a tener dedicación exclusiva. Y estos son datos objetivos. Y se han votado sin pedir el informe jurídico. Y, además, ¿quién los ha votado? Por los interesados. Le hemos pedido al alcalde dos veces que solicite ese informe jurídico. Conocemos la cuestión el lunes, lo pedimos el martes y el miércoles. Y lo votan los interesados. Los dos concejales trásfugas a favor y los nueve concejales del Partido Popular a bracer trásfugo. Me quedan dos segundos, Mariano. ¿Van a pedir un recurso, entonces? Nosotros vamos a recurrir al acuerdo en reposición para que el pleno tenga que volver a pronunciarse sobre... esta vez con informe. Y, además, estudiaremos si llevamos el caso a la Fiscalía, porque aquí se ha adoptado una resolución a sabiendas. No sabemos si justa o injusta, porque al alcalde de Dado exactamente igual si era justa o injusta. No se ha interesado por la legalidad y ha sido absolutamente negligente al intentar obviar el informe jurídico. Y, además, es que está interesado en beneficiar a esos trásfugas para asegurarse la estabilidad del Gobierno. Mariano Martín, me he quedado sin tiempo directamente, pero seguiremos hablando seguro de este tema. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Sonia. ¿Cuál es mejor darle a la mente? Mira atrás, "'F Brentur," es tremendo un poco de desarrollo de la